Más, te quiero y juraría que a tu lado puedo ir por más Y si te sumas somos más De tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esa llama crece más Vamos a buscar sonrisas, también más o menos a más Y si dudas, mira el cielo, porque el cielo te podrá ayudar Tú respira, quita el miedo, la respuesta pronto llegará